Durante esta semana de jornadas presenciales en la Universidad Isabel I estamos realizando las prácticas de iniciación profesional del grado en CAF, en las que se están elaborando unas encuestas y cuestionarios para valorar una instalación deportiva. Además, se están realizando distintas ponencias de expertos en gestión deportiva de instalaciones privadas. Estas jornadas me resultan muy prácticas por todo el trabajo que estamos haciendo. Estamos desarrollando un informe sobre la instalación en concreto de VIAB, intentando desarrollar un poco el aspecto en su funcionalidad y sostenibilidad, tanto energéticamente como a la hora de la gestión de los espacios. La opción presencial me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, de muchos sitios, compartir culturas, tener una cercanía con los profesores y hacemos trabajos que son reales, son prácticas reales que van a servir para algo y estoy muy contenta. Más información www.m watershed.ca.at ¡Gracias! 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 ¡Gracias!